¿Cómo le va? Muy buenos días. Fanunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuendía es con la senadora Constanza Moreira. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, hasta ayer a las 10 y algo de la noche la entrevista, íbamos a hablar de este asunto también, pero iba a girar en torno a otras cuestiones, a cómo se encontraba una salida. Pero claro, obviamente después de todo lo que sucedió anoche en el Codicén, cambia un poco el eje de la entrevista y sobre todo preguntarle a usted que fue de las senadoras que estuvo reunida con los estudiantes, que viera esa imagen de lo que pasó anoche, ¿cuál es la primera sensación, la primera reflexión acerca de lo que sucedió? Bueno, la primera reflexión es una preocupación enorme y una condena a todo acto de violencia, deplorar que existan lesionados, la violencia contra el propio Codicén, todo esto es malo, no malo para el gobierno, es malo para la política, es malo para el proceso de negociación que está teniendo lugar en este momento en el Parlamento, es decir, la Cámara de Diputados está haciendo todo lo necesario, como lo haremos luego los senadores, para realizar las reasignaciones de gastos tendientes a escuchar los reclamos de los distintos sectores, incluyendo el de la educación, pero de los distintos sectores, entonces el proceso de negociación en curso no se beneficia de estos hechos, y bueno, y llamar la atención a varias cosas, la primera es que la plataforma de los estudiantes era una buena plataforma, nosotros estuvimos reunidos con ellos, era una plataforma que no estaba solo centrada en el 6% para la educación, sino que tenía allí una desagregación de cosas que además le importaban a los estudiantes, porque lo importante aquí es que el movimiento estudiantil no se deje manipular por nadie, y que tenga su propia voz, es muy importante que tengamos la voz de los estudiantes, no en el conflicto de la educación, sino en los temas de la educación en general, entonces allí en la plataforma aparecían temas sobre los materiales de estudio, los bachilleratos diversificados, la cantidad de alumnos por clase, la accesibilidad, que es un tema que reivindicaron muchos, es decir, que todos los edificios fueran accesibles a las personas que tienen alguna incapacidad motriz, es decir, una plataforma bastante pensada, racional, y nosotros en la reunión del lunes de mañana lo que ofrecimos fue trabajar en conjunto esa plataforma, ver qué era lo que se podía, qué era lo que no se ponía, ponerle números, qué implica tener bachilleratos diversificados en todos lados, o sea que la plataforma y las reivindicaciones estaban bien, eran atendibles, y creo que es importante, y era importante que el movimiento estudiantil, en secundaria, del cual todos en nuestra juventud alguna vez fuimos parte, se beneficiara de este proceso de reivindicación, y no como ahora, que uno lo que ve es que todas las partes salen heridas. De aquella reunión que usted decía, una plataforma bastante atendible, muy integral, con cuestiones que ciertamente, quizás hay veces que desde la visión de los jóvenes se tiene una mirada más moderna, más fresca de la problemática, y no siempre ustedes los legisladores o las autoridades del Coicen pueden darse cuenta de lo que ellos vivencian. Ahora, de aquello que parecía tan sano a lo que pasó anoche, ¿qué pasó en el medio? Bueno, lo que pasó anoche tuvo dos intervenciones complejas. Una es que la intervención policial, siempre es complicada, muchas veces, o sea, si uno mira los resultados de anoche, yo diría que dimos marcha atrás. Hoy volvemos a reinstalar el conflicto, vuelve a haber un paro, estábamos en pleno proceso de negociación, yo incluso estaba mirando a las autoridades de magisterio que estaban trabajando con los diputados para hacer reasignaciones de gasto, para modificar algunos artículos del presupuesto, y es como volver a fojacero, y quizá la pregunta que habría que hacerse es a quién le sirve que las negociaciones vuelvan a fojacero. Pero a priori usted no está de acuerdo con haber enviado a la policía. Yo, en principio, me parece, sí, en general las intervenciones policiales son palíos, eso lo voy a decir así, la policía es la última instancia, al parecer hubo varias instancias de mediación, aunque no intervino el Poder Judicial, ayer escuchaba a la jueza que está en el caso, que entró en el caso después, pero la intervención policial me parece que desató una reacción de violencia en la cual, y esto quiero seguir hablando, hay actores que no tienen nada que ver con los estudiantes, porque que esté el sindicato del taxi. Eso le iba a preguntar, ¿no le quita legitimidad el reclamo que estén personas que nada tienen que ver con el movimiento estudiantil, sindicato del taxi, plenaria de memoria y justicia? Lo voy a decir con estos términos, siendo los estudiantes del liceo menores, los adultos que están allí tienen que estar para fortalecer el proceso de negociación, tienen que estar para fortalecer el movimiento estudiantil, no para echarle línea al fuego, para fogonear una situación de conflictividad y de violencia, porque acá terminaron lesionados de todas las partes, hay estudiantes lesionados, ayer decían que había funcionarios del Poder Judicial lesionados, hay policías lesionados, entonces, condenar la violencia, condenar esa violencia gratuita, porque es una violencia que no sirve para el proceso de negociación, que no fortalece a ninguna de las partes, y bueno, que estuviera el sindicato del taxi, que estuviera plenaria de memoria y justicia, eso no ayudó, vamos a llamarle los actores extra conflicto, porque, ¿no? Los actores, entonces, ahí me parece que se armó un gran lío entre la intervención policial y acá yo quiero ser muy clara, creo que hay que llevar todas las investigaciones judiciales, tienen que ser llevadas a cabo con transparencia para la opinión pública, para que la opinión pública, que en este momento está confundida, porque si yo estoy en grado de estupor por lo que pasó que estuve en el proceso de negociación, me imagino lo que será la opinión pública, que la opinión pública tenga información clara y las investigaciones judiciales se lleven hasta el final para determinar responsabilidades. Esto me parece de principio, la determinación de responsabilidades en los hechos de violencia que terminaron con lesionados y con una parte del codicén destruida en un momento que además tenemos restricciones presupuestales, es la pregunta... Las responsabilidades policiales y de los otros actores. Las policiales, sin duda, a mí, siempre son las que más me preocupan, porque la capacidad de fuerza del Estado y de la policía armada es muy superior a la capacidad de fuerza de cualquier manifestante. Entonces, la intervención, una intervención policial eficaz es una intervención policial en la que se termina sin heridos y una mediación, una mediación de conflicto es una mediación de conflicto que no termina las pedradas. Quiere decir que esto que pasó ayer yo creo que es preocupante que revela una situación de conflictividad que está como en lo rayano de aquello de cuanto cuanto peor mejor me parece que eso no le sirve a nadie, no le sirve a los estudiantes, no le sirve al proceso de negociación y no le sirve al presupuesto de la educación. Es decir, cuando uno está en un proceso de negociación está en un proceso de negociación y me parece que los estudiantes lo que quieren es que haya una plataforma que sea atendida y todo el conflicto de ayer termina con la deslegitimación de las partes que pretenden legitimidad porque no pretende legitimidad plenaria memoria, verdad y justicia no pretende legitimidad el sindicato del taxi lo que pretende legitimidad es las autoridades de la educación y los estudiantes. Usted mencionaba en algún momento de sus respuestas hay que ver a quién beneficia esto ¿qué infieren? Y yo creo que hay que hacer un llamado de atención grande como una casa pensando siempre en lo que está pasando en Brasil que a mí me preocupa todos los días sobre conflicto con quiénes para qué cuándo cómo porque si la conflictividad empieza a desestabilizar como en el caso de Brasil las instituciones democráticas la presidenta que puede equivocarse en las decisiones que tome hay muchas decisiones que la presidenta Dilma tomó que me parecen terribles pero y también me parecen desesperadas por la situación económica de Brasil pero bueno uno cuando termina de ver todo el proceso brasilero y piensa que puede haber elecciones anticipadas yo en principio creo que no las va a haber digo ¿y a quién beneficia? bueno beneficia a los que perdieron en las elecciones contra Dilma eso sin lugar a duda es decir los que perdieron en las elecciones contra Dilma creen que podrían verse beneficiados de un proceso de elecciones anticipadas ¿a quién beneficia un conflicto de esto? bueno por supuesto a la izquierda antifrente aquella parte de la izquierda que electoralmente es muy testimonial pero para la cual electoralmente es testimonial pero tiene arraigo en algunas organizaciones sociales y para la cual el frente amplio y el gobierno del frente son su archienemigo podría beneficiarle a eso un beneficio que no sirve para nada ¿pero cree que detrás de estos episodios puede eventualmente haber una motivación política? bueno no me gusta que esté el sindicato del taxi no me gusta que esté el plenario de memoria y justicia no me gusta que estén adultos junto con los jóvenes que lejos de proceder a una negociación razonable que beneficia a las partes este fugonín un incendio ¿no? eso habla de una irresponsabilidad política absoluta y sobre todo irresponsabilidad y irresponsabilidad política para aquellos a quienes se pretende beneficiar que son los estudiantes porque el movimiento estudiantil queda en una posición muy compleja ahora nosotros tenemos les propusimos una agenda de trabajo a los legisladores en la comisión de presupuesto y tenemos una agenda de trabajo con las autoridades de la educación tenemos una agenda de trabajo con los gremios de la educación ¿cómo queda todo ese proceso de negociación con un conflicto llevado a la violencia física? ¿no? además como mujer como como izquierdista yo no tengo más que hacer una condena a la violencia a la violencia contra las personas a la violencia física y que un conflicto termine en actos de violencia y vandalismo me parece que es un atraso político ayer fue vandalismo bueno no estuve allí adentro pero por lo que vi de las imágenes del CODICEN eso es los bienes públicos son de todos ¿no? y cuesta mucho construirlos entonces yo pido responsabilidad para todas las partes y bueno no tengo más que manifestar mi preocupación con lo que está pasando con la escala que tiene ¿no? con la escala que tiene porque también con la escala que tiene quiero decir acá hay que tener un poco de cuidado con los mensajes y yo me parece que cuando se empieza a se empieza a ensayar mensajes de desestabilización mensajes por eso digo ¿quién gana de eso? ¿no? no gana la democracia obviamente no gana el gobierno pero yo creo que no gana el presupuesto de la educación no gana la plataforma de reivindicaciones de los estudiantes no gana nadie habría que preguntarse entonces ¿quién está ganando? y yendo al fondo de la cuestión más allá de que usted como senadora todavía no se adentró específicamente en el presupuesto todavía está la negociación en la Cámara de Diputados me imagino que como todos los legisladores y sobre todo los senadores estará empezando a ver las grandes líneas asesorándose con técnicos yendo específicamente al reclamo por ejemplo del 6% del PBI para la educación ¿se llegará? porque digo que ahora está un poco en toda la cuestión si el escenario que se previó por parte del Ejecutivo no era demasiado optimista si eventualmente van a estar dadas las condiciones para alcanzar esa promesa electoral que dicho sea de paso y esto casi que es una anécdota al día de hoy pero una promesa electoral que surgió un poco hay quienes dicen por la aparición de su precandidatura ¿se acuerdan que en aquel momento se decía Vázquez salió a marcar por izquierda a decir vamos a dar el 6% para la educación para de alguna manera anteponerse a lo que era la aparición de su precandidatura presidencial más allá de esto que insisto hoy queda casi como una anécdota pero llegaremos o no llegaremos el 6% para la educación me parece muy bien me parece una plataforma ya no hablemos de un proyecto progresista sino de un país que quiere tener un desarrollo científico técnico un desarrollo intelectual y cultural de su población el 6% está muy bien creo que nos tenemos que poner de acuerdo en una cosa el 6% incluye y siempre incluyó el 4,5% la verdad es que es algo que la izquierda concretó porque también querría dar este mensaje y querría dar este mensaje no para defender solamente el gobierno al que pertenezco sino para defender el proyecto de la izquierda es la izquierda la que votó las leyes de fuero sindical la ocupación de los lugares de trabajo es decir todas estas herramientas legales que hoy permiten ocupar es la izquierda la que los votó y los votó solita no tuvo el apoyo de nadie y tuvo que llegar al gobierno para votar estas herramientas legales que hoy se ponen en marcha en los conflictos digo porque para que los jóvenes escuchen esto es la izquierda la que llevó a cabo el plebiscito por el 4,5% de la educación que lo perdimos hace ya ni recuerdo el año hace muchos años es la izquierda la que se comprometió con el 4,5% es la izquierda la que se compromete con el 6% para poner las cosas en su lugar ¿no? porque que nadie crea que la reivindicación del 6% para la educación es propia esto me interesa decirlo la reivindicación del 6% para la educación no se la puede monopolizar nadie ni el movimiento docente ni los estudiantes ni el gobierno del Frente Amplio es una construcción política de la fuerza progresistas o como le quieran llamar que llevó muchos años para ser construida ese 6% siempre incluyó la educación policial y militar el plan Ceibal los CAIF los componentes de la educación que está en el Eninau etcétera ¿es posible llegar al 6%? yo le diría es posible absolutamente posible ¿cómo está la economía? y todo el tiempo se están revisando las previsiones de crecimiento a la baja ¿por qué? porque entre otras cosas estamos mirando lo que pasa con Brasil y lo que pasa con Brasil es determinante para la economía uruguaya de la misma manera que Argentina pero en este momento uno ve también como evoluciona el dólar y tendrá algo de la culpa de la Reserva Federal de los Estados Unidos pero la verdad es que uno mira como evoluciona el dólar y tiene que ver Brasil también entonces es posible cómo se llega a lo largo de estos cinco años cómo se hacen las asignaciones presupuestales está en el terreno de las cosas que podemos conseguir pero el 6% para la educación es como un eslogan es como una consigna hay que ir más allá del 6% para la educación y ver qué es lo que queremos hacer con ese 6% para la educación ¿no? le parece que falta discusión sobre eso totalmente me parece que en ese sentido el mensaje de los estudiantes estaba bien porque ahí además de defender el 6% para la educación defendía los concursos por mérito para los docentes es decir me parece que hay que abrir la caja del 6% y tenemos que empezar a discutir lo que hay adentro y discutirlo con realismo porque también cuando uno quiere construir una política pública siempre es más fácil oponerse a algo y decir no es un camino cortísimo ¿no? y cualquiera lo entiende otra cosa es construir una política pública eso implica asignar prioridades asignar recursos presupuestales eso es más complejo y yo creo que en esa discusión todavía no hemos entrado disculpe que me centre sobre o insista en realidad sobre la cifra sobre el 6% y queda claro lo que usted planteaba ahora lo que esgrimen varios técnicos no solamente del gobierno sino técnicos independientes que han analizado el presupuesto es que con estas cifras que se envió del mensaje presupuestal llegar al 6% al final del periodo va a ser prácticamente una quimera usted ¿qué le dicen los técnicos que han empezado a analizar el mensaje presupuestal ¿están dadas las condiciones o realmente con este mensaje presupuestal sin reasignar gastos va a ser muy difícil llegar? a ver para nosotros llegar al 6% de la educación sin reasignar gastos adentro del presupuesto es muy difícil porque es un punto y medio del producto un punto y medio del producto es mucha plata es mucha plata entonces pensemos que todo el presupuesto del Estado son un 27% del producto nacional entonces hay mucha plata y hay que encontrar de dónde sacarla uno hace un presupuesto quinquenal y luego va haciendo reasignaciones en las rendiciones de cuenta que es otra cosa que también destapa la olla del conflicto porque antes de que entrara el Frente Amplio durante todo el gobierno de Valle pero es una idea que viene de mucho antes en las rendiciones de cuenta no me pida más plata se llamaban rendiciones de cuenta artículo cero porque las rendiciones de cuenta que se votaban año a año no prevían un peso más de gasto todas las rendiciones de cuenta desde que el Frente ganó hasta ahora implicaron un incremento de gasto quiere decir que las rendiciones de cuentas futuras y si los números de la economía latinoamericana se empiezan a mejorar siempre es posible obtener incrementos presupuestales eso es importante luego las reasignaciones de gasto dentro son importantes usted ya sabe toda mi postura sobre el Ministerio de Defensa y la necesidad que en este momento tenemos que el Ministerio de Defensa con gran generosidad y teniendo en cuenta cuáles son las prioridades del país diga la verdad que no precisamos ni llenar la mitad de los vacantes que tenemos no precisamos ni comprar todos los aviones casa que queremos comprar las prioridades del país en este momento son otras porque por ahora no hay ninguna invasión al Uruguay que esté que esté produciendo una situación de amenaza que permita siquiera reclamar un aumento presupuestario pero va a haber que custodiar por ejemplo una extensión de mar territorial mucho mayor de la que hay ahora ah bueno pero lo que tenemos en realidad el gran peso del presupuesto está dado por dos componentes uno es el gran peso del ejército no de la fuerza aérea no de la marina si usted mira los componentes de las fuerzas hay un desequilibrio a favor del ejército enorme y la otra es la caja militar y policial que son una parte del componente del déficit de la seguridad social muy grande y que además generan una injusticia en términos de condiciones de retiro para civiles y militares que no está justificada en ningún lugar del mundo en ningún lugar del mundo los militares se jubilan con el 100% de sus saberes ni siquiera en Estados Unidos que tiene bastante más trabajo con sus fuerzas armadas que el que tenemos nosotros claro pero más allá de si son soldados trabajadores de supermercados lo que sea Menéndez dijo en la comisión que un soldado de primera gana en la mano 11.923 pesos un cabo 15.759 un cabo de segunda 13.000 pesos estos salarios aumentarían 1.000 2.000 pesos la pregunta no es la justicia salarial los soldados cuando en el inicio del periodo pasado ganaban 6.000 y pico de pesos quiere decir que aumentaron al doble nadie aumentó al doble en este país su salario salvo los soldados es decir no se llenaron las vacantes para que justamente los escalones más bajos aumentaran su salario pero que pasó esto se hizo con las vacantes que no se llenaron en el 2011 pero después que resultan en el 2012 las vacantes que no se llenaron y los dineros que se ahorraron fueron a parar a la oficialidad superior entonces ojo la pregunta que hay que hacerse es ¿yo preciso 13.000 soldados? tengo 30.000 maestros ¿yo preciso 13.000 soldados? lo que creo que el ministerio de defensa tiene que decirle al país es ¿cuál es el tamaño de las fuerzas armadas que preciso para hacer qué cosa? porque usted me habla de custodiar el aire de custodiarlo ¿qué fuerzas armadas preciso? ¿cuántos aeropuertos internacionales precisos? y a partir de ahí determinamos el gasto porque yo para determinar el gasto en educación tengo criterios claros tengo tantos alumnos preciso tantos maestros para el gasto en secundaria tengo tantos alumnos preciso tantos maestros para el gasto en la universidad para el gasto en salud tengo tantos pacientes que puede ser que sean siempre los mismos pero la esperanza de vida aumenta y además aumenta la calidad de los servicios de salud que brindamos todo eso yo tengo un mapa tengo un programa un programa presupuestal de los distintos ministerios o de los distintos organismos que dice bueno para cubrir esto yo necesito en el ministerio de defensa no tengo nada de esto ¿no? que me diga yo preciso 27.000 efectivos en las fuerzas armadas teniendo 30.000 policías y 45.000 docentes a mí me parece que no me parece que es un disparate pero no hay ninguna respuesta razonable al número de efectivos a las necesidades concretas que tengo en cada una de las fuerzas bueno entonces es muy difícil dar una discusión presupuestal yo doy la discusión presupuestal desde el grueso porque tengo que mirar todo el presupuesto nacional y decir bueno preciso el 6% para la educación pero no preciso que el ministerio de defensa sea el segundo ministerio más rico del país la verdad que no llevamos 10 años de frente amplio en el gobierno usted en los 10 años no ha tenido la respuesta de por qué se necesitan las fuerzas armadas que se tienen he tenido respuestas pero muy insatisfactorias si no ya se sabe que la relación suya con el auditorio Fernández Buidor no es por cierto tan mejor respuestas muy insatisfactorias de la corporación militar pero luego hay una cantidad de civiles que han ido trabajando sobre esto y bueno todo el mundo sabe que hay que reformar la caja militar y policial creo que todo el mundo sabe que aviación civil tiene que pasar a la órbita civil y dejar de estar bajo la custodia de las fuerzas armadas es decir son cosas elementales el tema es la fuerza que se tiene para hacerlo la última el gobierno de Tabaré Vázquez está transcurriendo por donde usted esperaba mencionando un poco esto quiera o no estamos ante una persona que fue contendiente de Vázquez en el ciclo electoral usted arrancó proponiendo su candidatura presidencial compitiendo juntamente contra Tabaré Vázquez con lo que ha pasado estos meses de gobierno la presidencia de Tabaré Vázquez va por donde usted prevía que podía llegar a ir mejor, peor primero una aclaración yo competí con Tabaré Vázquez en la elección porque creía que el Uruguay y el Frente Amplio tenía que tener otro proyecto tenía que darse una renovación generacional tenían que ser otras las figuras que fueran asumiendo el relevo este y bueno evidentemente yo saqué el 18% de los votos así que la inmensa mayoría de los Frente Amplistas que votaron en las elecciones internas se entendieron otra cosa ahora también quiero ser clara yo saqué 80.000 votos y esos 80.000 votos fueron para este gobierno es decir yo puse mi energía mi fuerza el capital político del movimiento que teníamos al servicio de que el Frente Amplio fuera gobierno otra vez porque es como el conflicto de la educación hay que mirar la cosa grande y la cosa grande es que son los gobiernos de la izquierda o progresistas o y en esta bolsa meto a Dilma a Bachelet y a Cristina Fernández los que han empujado nuestros países hacia una redistribución del ingreso el mejoramiento de los derechos de trabajadores la reducción de la pobreza etcétera yo no tengo ninguna duda de que son estas fuerzas políticas las grandes protagonistas del cambio estructural de América Latina entonces hay que apoyarlas críticamente señalando caminos alternativos pero hay que apoyar este proceso y no pueden hacer un proceso paralelo porque yo lo voy a hacer mejor ¿no? a eso es lo que yo le llamo el tema de la responsabilidad política y mirar el bosque ¿no? y mirar el bosque entonces en ese marco hay cosas que yo no esperé que pasaran tampoco primero la perspectiva nuestra del crecimiento era más alta al inicio del periodo de lo que es ahora más alta en casi un punto por ciento ¿no? es decir yo creo que nosotros pensamos el periodo pensando que íbamos a crecer tres, tres y medio por ciento y bueno y el resultado del último trimestre es dos con uno ¿hasta a ustedes les sorprende entonces el desempeño de la economía? yo creo que lo primero que les sorprende es a los economistas que han dejado de hacer por eso es tan difícil hacer un presupuesto quinquenal porque han dejado de hacer planes de largo plazo y estamos revisando los números todos los días yo nunca esperé que el gobierno de Dilma comenzara a hacer comenzara a deteriorarse con la rapidez que lo hizo y tampoco pensé que la derecha brasileña iba a ser tan irresponsable de poner sin duda los mejores gobiernos que ha tenido el Brasil en toda su historia o por lo menos en los últimos 50 años han sido los gobiernos del PT nunca pensé que la irresponsabilidad de la derecha política y mediática brasilera llevaran al país a esa situación o sea que sí hay imponderables ¿cómo va el gobierno? bueno yo creo que Tabaré va tratando de ser prolijo con el tema del programa del programa que se aprobó en el Congreso en ese sentido hay que reconocerle el mérito de tratar de ajustar programa presupuesto y promesas de campaña vamos a señalar las cosas positivas creo que la conflictividad está muy alta está un poco más alta de lo que debiera pero es el momento en que los trabajadores luchan por sus salarios se discute el presupuesto nacional es decir es el momento de más conflictividad del país pero está la conflictividad el conflicto proactivo el conflicto que compramos para mejorar las cosas y después está el conflicto negativo el conflicto que generamos para complicar las cosas senadora Constanza Moreira le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía gracias a ti la pausa y seguimos con mucha más información y la 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 Gracias.